Les voy a contar más, dejo en la sala, a Cristian Figueredo. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por esa presentación, Evelyn. Te siento cerca ahí. Te siento cerca. Bueno, muy bienvenido a todos. Gracias por estar conectado, que puedan estar con la camarita prendida también. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si en la sala hay gente invitada que está por primera vez, quizás conectado, escuchando. O si hay gente que ha entrado hace poquito al equipo. Bueno, como bien dijo Evelyn, mi nombre es Cristian. Y más allá de que te hayas conectado a conocer mi historia, sino es que veas una oportunidad a través de lo que te voy a ir contando. Y cuál ha sido el proceso en este negocio. Ok. Sobre todo también si tú estás recién comenzando como distribuidor, también obviamente esto va enfocado a ti. Ok. Así que voy a partir con la presentación. Antes sí voy a poner el tiempo para no alargarme. Acá. Ya, perfecto. Bueno, como bien dice ahí, mi nombre es Cristian. Ahí, si bien había puesto unas fotos solitos mías, pero me dijeron, oye, ¿por qué sales solo en las fotos? No, pero obviamente es un negocio que hacemos en parejas. O sea, sí, sin duda, sin duda, somos un gran equipo. Sí, obviamente, también merece ahí todos los reconocimientos. Y hace no un par de semanas y la Eve estuvo contando su historia. Así que esta es como la segunda parte, es como la versión mía. Ok. Así que por eso quizás van a haber algunas similitudes, ¿ya? Pero bueno, quiero partir con esta foto. No quiero partir desde mi inicio ni que cuando nací y esas cosas. Soy, creo que sí voy a decir que soy hijo de papá separado. Si bien saqué lo mejor de cada uno de ellos, mi madre profesora, mi padre del área de la Fuerza Armada, pero también muy deportista toda la vida. Me entregaron muchos valores a pesar de estar separado. Fueron papás muy presentes, muy pendientes de toda mi niñez, de toda mi juventud. Yo, gracias a Dios, nunca me faltó nada, no tengo ni un trauma, no tengo ni un trauma de chico. Pero bueno, pero quiero llegar a esta parte que donde dice decisiones, marcan destino. Si bien uno, desde que empieza a tener uso de razón, uno empieza a tomar decisiones en la vida. Desde el momento de que qué ropa te va a colocar, si sales o no, ¿verdad? Si estudias o no. Todas esas son pequeñas decisiones que son grandes a menor grado, que van marcando tu destino, tu día a día, tu camino mayor o menor grado. Pero te pongo esta foto porque aquí fue donde yo tuve que tomar la primera gran decisión de mi vida. A mí me encantaba el uniforme. Yo hice mi servicio militar como estudiante en la Fuerza Aérea. Tenía todo para postular a la Escuela de Aviación. Pero paralelamente yo siempre practiqué deporte desde muy pequeño. Practiqué mi disciplina karate. Y ahí fue cuando también paralelamente quedé por primera vez seleccionado nacional. Tuve que viajar, representar a Chile con 17 años. Me encantó la experiencia. Y ahí fue donde tuve que tomar la primera gran decisión. Si seguir por el lado del uniforme o seguir por el lado del deporte. ¿Ya? Obviamente decidí seguir por el lado del deporte. Obviamente eso me significó que tuve que elegir una carrera que estudiar. No tenía muy claro. Y obviamente estudié lo que más se asemejaba a ser un deportista. Y era educación física. Y así fue como empecé a desarrollar toda mi vida universitaria. Donde estudiaba y entrenaba a la vez. Viajaba. Fueron épocas de mucho sacrificio. Porque yo terminaba de estudiar. Todos mis compañeros iban a celebrar. A tomar. ¿Verdad? Y yo me iba a entrenar. Y así fue como pasé toda mi época universitaria. Compitiendo, viajando, entrenando. Tenía que, a veces tenía que viajar. Estudiar en el avión. Fue bien sacrificado. Pero a la vez muy gratificante. Y obviamente eso también me llevó a tener una vida que para mí en ese momento era perfecta. No sé si alguna vez alguien ha sentido que eso es perfecta. Quizás sí, quizás no. Pero en ese momento, imagínate. Conocí más de 17 países. Representando a mi país. Haciendo lo que me apasionaba. Conocí todo mi círculo de grandes amigos. Salió de acá del deporte. Imagínate, estuve en Europa. Lugares que yo jamás pensé que iba a conocer. Y el deporte me entregó. Me entregó todo esto. O sea, con los Juegos Panamericanos estuvimos ahí. Estuve vuelto loco. Reviví toda mi época. Deportiva. El karate. Tres medallas de oro. Imagínate que ellos eran juveniles cuando yo competía. No eran algunos. La Vale de Toro era niñita. Imagínate, imagínate todo el tiempo que ha pasado. Y este era en el área que yo me desenvolvía. Tenía muchos logros, muchas frustraciones. También, obviamente, todo lo que conlleva el deporte. Pero como bien saben, por lo menos en esa época, era muy difícil ser deportista profesional. Porque, obviamente, no había mucho apoyo. Era de verdad que era muy complicado. Tenía que sacar casi, ser el mejor de las galaxias para que te apoyaran en ese momento. Entonces, con lo que yo generaba de ingreso en ese momento como deportista, no me permitía vivir, lógicamente. No me permitía vivir donde tuve que ejercer mi carrera, donde entré a trabajar un colegio, donde había hecho mi práctica profesional. No era lo que me apasionaba. No era lo que quería para mi vida. Siempre proyecté mi vida ligada al deporte, 100%. O sea, yo decía, me retiro del deporte y sigo la parte técnica. No sé, tener mi escuela. Pero siempre ligado al deporte. Pero, obviamente, las necesidades de la vida me obligaron a trabajar. No quería trabajar, pero me obligaron a trabajar. ¿Verdad? Mientras hay gente que después de 20 años se dio cuenta que a lo mejor no le gusta el sistema tradicional. Pero yo de entrada me di cuenta que no me gustaba porque sentía que trabajaba mucho y la paga en un inicio, imagínate, recién partiendo en ese tiempo sin hijo y no me alcanzaba. Generaba 500.000 pesos mensuales. En ese tiempo me había... Estaba con la antigua administración, como se dice ahora. Estaba con... Con mi otra pareja. Y nos habíamos metido en un departamento y en un auto. Así, de entradita, de entradita. Entonces, imagínate, imagínate. De entradita. O sea, cero, cero... O sea, con la finanza nula. Entonces, imagínate. Pagamos 300.000 pesos de arriendo. 300.000 pesos más de la cuota del auto. O sea, a mí el sueldo, en verdad, que se me iba de inmediato. Y empecé a entrar en ese sistema, como en esa carrera de la rata que se dice que está llegando a la vuelta. Todo el mes, donde en los primeros años me vi atrapado. Me vi atrapado. Y más la proyección. La proyección a mí me asustaba. Y decía, imagínate, llevo... Trabajé dos años. Y en el primer año decía... Oye, me quedan 40 años para jubilar y haciendo exactamente lo mismo. Te juro que yo pensaba eso el primer año. Debería haber estado trabajando, emocionado, entusiasmado. Pero yo pensaba en eso. Porque yo veía la proyección. Y donde me confirmó todo eso fue un día que llegó una profesora que se había jubilado el año pasado. Y volvió a hacer un reemplazo. Le dije, profe, ¿qué está haciendo aquí usted trabajando? No, vaya a descansar. Le dije yo. Y me dice, no puedo porque con la jubilación no me alcanza. Se me da toda la plata en remedio. Entonces tengo que seguir trabajando. Te juro que me dolió la guata. En ese tiempo yo no tenía tanto el concepto de que la jubilación, que el 30% del que te pagaban. Estaba como recién metiéndome en este mundo. Pero yo dije, algo no me cuadra. Si tú te jubilas es porque vayas a descansar. ¿Cierto? No va a volver a trabajar. A no ser que tú quieras mantenerte activa por obligación. Pero yo sabía que ella estaba volviendo no por obligación. O sea, no por decisión. Sino que porque su situación la obligaba a hacerlo. Y ahí yo me empecé a asustar. Trataba de buscar. En ese tiempo trabajaba y entrenaba todavía. No me quedaba tiempo para tener otra actividad. Para generar un ingreso adicional. Para que me alcanzara. Y me empecé a frustrar. Entonces, ese tema de levantarte a trabajar. No queriendo ir a trabajar. Me empezó a pasar la cuenta rápidamente. Y donde te lo prometo que yo inconscientemente pedía a gritos una oportunidad. Algo para poder salir de donde estaba en ese momento. Y poder desarrollarme como deportista, como profesional. Pero estaba tan atrapada porque tenía que costear deudas. Entonces, no podía dejar de trabajar. Y estaba en ese círculo vicioso. Hasta que los cambios vienen disfrazados de desafío. Tuve un accidente compitiendo en mi deporte. De hecho, la foto del lado izquierdo de la pantalla la encontré hace poco. La busqué mucho y la encontré hace poco. Porque en ese momento fue cuando estaba entrenando. Entrenando con la selección. Recibí un golpe en la zona del pómulo. Un golpe. Se juntaron. O sea, fue como un choque, en verdad. De golpes. Y yo salí. Saqué la peor parte como se ve ahí. Donde tuve múltiples fracturas de esa zona. De pómulo, maxilar, tabique nasal, piso de la órbita del ojo. Tuve dos cirugías reconstructivas, etc. Lo cual me llevó a dejar el deporte de forma muy drástica. Esto fue un día sábado. Y un día lunes yo era una persona sedentaria. De pasar a entrenar 15 veces a la semana. Pasé a entrenar 0 veces a la semana. Literal. Y entre, imagínate, si ya venía frustrado como estaba. Que igual podía entrenar y todo eso. Imagínate después de esto que ya tenía que dejar el deporte. Todo el bajón anímico ya era de la casa al trabajo. Y del trabajo a la casa. No podía hacer nada más. Eso obviamente se me desencadenó. Que me desahoyé obviamente en la comida. Porque no tenía. Mi cuerpo seguía pidiendo comida como deportista. Pero ya no entrenaba. Obviamente eso. Que perdí toda la ropa de mi clóset. Aquí podemos ver. No fue fácil aceptar mi realidad. Ahí de hecho en esa foto es algo con el polerón negro. Llevaba día tomando los productos. Pero en todo ese proceso del accidente. Hasta que empecé a tomar los productos. Fueron días. O sea, fue el tiempo súper oscuro en mi vida. En el sentido de que yo no quería nada con la vida. Literal. No quiero decir que estaba en una depresión. O quizás sí. Pero yo no lo quería ver así. Sino que era como. Estaba muy perdido. Muy desorientado. No sabía qué iba a ser. Todo lo que yo tenía proyectado. Se me vino abajo. Estaba. Es como. A la deriva en la vida. Y en esa deriva en la vida. Siempre dice que el balaís llega. En los momentos más difíciles de tu vida. Y llegó una persona. Que tuvo un excelente resultado con el producto. Yo siempre la vi subir y bajar de peso. Tomaba cibotramina. Centro obesidad. Pero esta vez la vi radiante con energía. Y eso fue lo único que me llamó la atención. Que la veía con energía. Yo había perdido toda la energía. Toda la energía. O sea. Andaba todo el día con sueño. Y me habló de los productos. Me hizo sentido. Porque obviamente. Me estaba hablando de los productos. Y yo estaba viendo en ella. El resultado. Así que decidí comenzar. Decidí comenzar. Y este fue mi primer resultado con los productos. Justo en dos meses y medio. Imagínate. Me quité diez kilos de grasa. Volví a recuperar la ropa de mi closet. Un poco de autoestima. Pero más allá. De todo el resultado. Tuve esperanza. Esa como lucecita al final del túnel. Como que algo se ilumbraba. Ya estaba como saliendo de esa época oscura mental. Y decidí quedarme. No porque me apasionaran los productos. No porque me apasionara quizás la actividad. Sino porque aquí encontré de verdad un algo. No sabía qué era. Pero había algo que me hacía que quédate. Quédate. Tuve buen resultado con los productos. Obviamente me lo seguí tomando. Después de ese resultado. Fueron dos meses y medio. La gente me empezaba a preguntar qué estaba haciendo. Yo le decía que estaba tomando unos productos. Que me sentía bien. Con energía. Una recomendación totalmente natural. Genuina. Y ahí fue yo como profesor de educación física. A veces medio incrédulos. Quise saber más. Y aquí fue donde me encontré con este staff científico. Me hablaron de ello. Me hablaron de alguno en particular. Porque obviamente yo iría a saber. Sí. Porque me hablaban de forma muy diferencial. Los productos de Herbalife versus a otros productos. Y la forma en que lo diferenciaba era esto. El staff científico que está detrás de los productos. Ahí está Luis Narro. Que es un premio Nobel. Lo puedes googlear. Yo lo busqué. Vi todo su. O sea. No todo su curriculum. Pero grandes. Sus grandes como hitos. Sí se puede decir. Fue como te decía. Galardonado con el premio Nobel. Y él decidió poner todos sus conocimientos en Herbalife. Y veo un par más. Y eso. Hay unos que son especialistas en el área de deporte. Entonces ahí yo fui investigando. Y me encantó todo lo que hacían. Todo lo que decían. Todo lo que enseñaban. Y eso que es lo que fue que me dio mi confianza. Me dio confianza para poder seguir tomando los productos. Y entender que no era algo solo para bajar de peso. Sino que era algo que era para toda la vida. Un estilo de vida. No por eso también te menciono esto. Que Herbalife hace varios años. Es el número uno de producto para el bienestar. En lo que es el batido nutricional. Número uno del mundo. Y no es una encuesta hecha por distribuidores de Herbalife. Son por grandes entidades que se lleva este premio. Y estas también son otras cosas que a mí me llamó mucho la atención. Que llevaba muchos años en el mercado. ¿Ya? Y que estaba en muchos países. O sea, yo decía. Si algo no fuese tan bueno. No estaría en tantos países y no llevaría tanto tiempo. Y cuando me hablaron los de la bolsa de Nueva York. Yo busqué obviamente. Yo fui bien busquilla al principio. Debo ser sincero. Y decía que las empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York. Son las número uno en su rubro. ¿Ya? O sea, imagínense. Herbalife tiene que ser una de las mejores y las primeras para cotizar en la bolsa de Nueva York. Y eso es un... Eso que lo que hace es que sea una empresa auditable. Transparente. ¿Ok? Y aparte de toda la infraestructura que invierte para la producción de los productos. ¿Ya? Herbalife se preocupa desde que está la semilla. Todo el proceso. Hasta que llega el producto a tu mesa. ¿Ya? Tiene ese concepto que es desde la semilla a la mesa. Y este es mi resultado actual. Ya con 36 años. Obviamente siempre tú puedes ir mejorando. Y eso es una de las cosas que me gusta. Siempre puedes ir mejorando tu versión. En este momento estoy en pleno proceso de tonificar. De aumento de masa muscular. Porque mi meta es llegar a los 40. Pero así fit. Fit. ¿Ya? Todavía me queda tiempo. Estamos aquí. Estoy pisando los 37 años. Así que todavía hay tiempo. Para poder seguir. Y en el proceso. Si bien cuando comencé con los productos. Y la gente me empezó a preguntar. Me hablaron que había una oportunidad de negocio. Que por recomendar los productos. Voy a generar ganancias. Y ahí es donde. No sé si te acuerdas del principio. Como te dije. Yo desesperadamente buscaba una oportunidad. O algo de poder generar más ingresos. Bueno. Cuando me hablaron. Me hablaron de que voy a generar ingresos. Me dije. Oye. Esto puede ser. Porque me hablaron de en mis tiempos libres. Que me iban a enseñar. ¿Cierto? Y en el proceso que empecé a desarrollar. El primer mes. Con las personas que yo le había recomendado. A mi coach. En ese momento. Cuando quise hacer esta actividad. Pasaron a ser mis clientes. Y me enseñaron a atender a esas personas. Y el primer mes. Me gané 120 mil pesos. Al tiro. Con esas mismas personas. Y eso me hizo obviamente. Creer. Y entender que había un negocio. Y dije. Oye. ¿Y cuánto? ¿Y cuánto puedo ganar? Me dijo. Todo lo que seas. Capaz de generar. A través de. Enseñarle a las personas. De educarlas. ¿Ok? Y así fue como entré. Por el producto. Por salud. Después me quedé. Con el dinero. Con la oportunidad de negocio. En el proceso. Me separé. De la antigua administración. Me separé. Porque teníamos. Obviamente. Metas. Mentalidades. Totalmente distintas. Y tomamos la decisión. Sanamente. De no seguir. Los caminos juntos. Y en el proceso. Conocí a Evelyn. Ahí tenemos. Estas son fotitas. Porque si bien éramos compañeros. Pero. Estábamos ahí. Como. Cerquita. Y acá fue donde encontré. Salud. Dinero. Y amor. Como decimos muchas veces. En Herbalife. Y empezamos. A desarrollar. Esta. Esta. Actividad. Justo. Como. Como proyecto. En cuanto a. A mentalidad. A sueños. A meta. Y acá es donde. Eh. Me encanta esta frase. Porque si puedes tener excusa o resultado. Pero no ambas. Porque en el proceso que empezamos a desarrollar junto a este negocio. Eh. Hubieron muchos desafíos. Hubieron muchos desafíos. Muchos. Momento. Eh. De incertidumbre. Eh. Con el mismo negocio. Pero aún así. Siempre nosotros creímos en el proyecto. En el proceso de eso. Nos quedamos embarazados. Pero más que ser una. Una excusa. Eh. Siempre fue. Eh. Nuestro motivo. Y por eso. Te coloco. Como. El resumen. O sea. En la primera foto estábamos. Eh. Aún sin. Sin la leíto. Teníamos a la mati. Eh. Pero la mati ya estaba un poquito más grande. Entonces podíamos. Eh. Desarrollar. Tranquilamente el negocio. En el proceso cuando nos quedamos embarazados. Y después con la leíto ya bebé. Pero ahí se puede ver. Donde estábamos en evento. Nos estábamos capacitando. Aprendiendo. Porque acá lo bueno es que tú nunca dejas de aprender. Siempre vas perfect. Eh. Perfeccionando. Todo. Te vas perfeccionando como coach en el fondo. ¿Para qué? Para poder entregar un mejor servicio. Y eso es una de las cosas que a mí me encanta este negocio. Porque tú vas. Cada vez vas buscando ser mejor. Para servir mejor a la gente. ¿Ya? Entonces lejos de ser una excusa. Eh. Siempre buscamos los resultados. Y eso nos ponía en acción. Y. Y cuando ya las cosas empiezan. Eh. A mejorar. ¿Cierto? Siempre viene la prueba. A ver qué tanto. Qué tan. Qué tan persistente eres. La vida siempre te está poniendo a prueba. Qué tan persistente eres. Y. Y cuando ya estábamos encontrando más o menos. Eh. El rumbo. Eh. Viene el estallido social. Y posterior a eso. La pandemia. Donde también. Otra vez quedábamos. A. A la deriva. Eh. Un poco desconcertado con todo. Qué vamos a hacer. Teníamos que encerrarnos. Eh. Junto a eso. Eh. Pongo ahí la. La pandemia. Me. Me puso a prueba. Ah. Creo que se me va. Eh. Denme un segundito. Que parece que el computador. No estaba enchufado. No. No. Me traigo. Perdón, 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 perdón. 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 Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ya, perdón, 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 ahí estamos vivos, estamos vivos, estamos vivos, ya, y como bien digo ahí, la pandemia me puso a prueba, la pandemia se llevó a mi madre, ya fue un momento muy duro, muy difícil, obviamente la mayoría acá vivimos la pandemia y entendemos lo que significa no poder despedir a un ser querido, y eso también nos hizo reinventarnos, nos hizo aprender, siempre estos desafíos nosotros los tomamos como aprendizaje porque esa es una de las cosas importantes que te da este negocio y que es el desarrollo personal, y el desarrollo personal no es solo para que tú llenes tu cabeza de información, sino para que tú llenes tu cabeza de información y la apliques y la pongas a prueba, y donde más vas a poner a prueba toda esta información son en los momentos difíciles, y aquí fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, donde tuve que poner más a prueba mi crecimiento personal, lo que he ido aprendiendo, el desarrollo, entender que también es parte de la vida, entender que como buscar el trasfondo a esto y no solo quedarme con la rabia ni la tristeza que si bien estaba, pero transformarla, cierto, en algo mucho mayor y en algo mucho más positivo, y ahí fue donde con Evelyn nos vemos en esas fotos, nos tuvimos que reinventar, sin excusas desde nada, desde la nada, teníamos, en ese tiempo estaba la Leo, la Mati, entonces a los niños tú no le puedes dar excusas, cierto, y una de las cosas que nos permitía Herbalife era poder estar 100% con nuestra hija, entonces no había otra opción para nosotros en ese momento, no había otra opción, y así fue como nos reinventamos, con la ilusión y con la fe de que íbamos a salir de ahí y de que lo bueno ya tenía que venir, ya, si bien uno con los desafíos siempre te hace más fuerte, pero siempre la vida hace equilibrio, entonces las cosas buenas tú tienes que entender que vienen, ya, y ahí fue donde, bueno, antes de llegar a la hora de la mina, que fue más o menos lo que yo te decía, que esto fue una de las cosas lo cual nos ayudó y hizo que nosotros nos mantuviéramos firmes en estos momentos difíciles, ¿por qué? porque trabajamos en equipo, trabajamos en comunidad, hay un coaching personal, ya, tanto para nosotros como distribuidores y también hacia nuestros clientes, tenemos, manejamos lo que es la vida activa y saludable, con las comunidades, entonces eso obviamente nos ayudó mucho en trabajar en equipo y no llevar la carga solo uno, ya, y eso es una de las cosas que tú vas a encontrar acá, vas a encontrar equipo, vas a encontrar comunidad, vas a encontrar apoyo, ¿cierto? donde mientras uno se va desarrollando como distribuidor, el negocio puede ir funcionando en ese sentido, ya, no tienes que saber todo para tener resultado, ya, mediante tú te vas desarrollando, paralelo puedes empezar a desarrollar este negocio gracias a todo esto que tú ves acá en pantalla, ¿sí? y obviamente tiene muchos beneficios, ¿y por qué te lo recalco? porque fue una de las cosas que también a mí me hizo quedar, porque esto yo no lo encontraba en un empleo, yo no lo encontraba en el empleo en el que estaba y en ningún otro, ¿cierto? poder hacer esta actividad con flexibilidad de tiempo, sin riesgo porque es comida, poder tener ingresos residuales, ingresos que no dependen 100% de mí, lograr la independencia financiera, ¿qué es lo que es la independencia financiera? lograr tener tiempo y dinero a la vez, ese concepto me encantó, porque o tienes tiempo o tienes dinero en el mundo tradicional, pero no ambas, y acá tú lo puedes construir, y ese concepto a mí me gustó mucho, crecimiento personal, como te hablaba recién, y también es muy divertido, de hecho hoy día sacaban de lanzar, ayer sacaban de lanzar las vacaciones, que es una de las formas de pago que tiene Herbalife, por hacer un buen trabajo, imagínate, te paga con vacaciones, todo pagado, ¿ya? y obviamente lo pasamos bien, tenemos actividades, fiestas, dentro de todos estos eventos que nos da la compañía para poder seguir aprendiendo y perfeccionalizándonos, también tenemos estas actividades sociales muy entretenidas, entonces es algo bien integral, ¿verdad? donde si tú lo entiendes, de verdad que lo tomas, lo tomas como opción, y esto es lo que yo te decía, la fe, la convicción absoluta de algo antes de que pase, y lo que nosotros siempre tuvimos fue fe, fue esto, acá te pongo una foto de un día lunes en un hotel, donde estaba vacío el hotel, porque estaba toda la gente trabajando y nosotros teníamos el tiempo de poder estar disfrutando, de la recompensa de tanto trabajo y de quedarnos y de persistir, ¿verdad? el poder trabajar en equipo, con líderes, con gente que la hizo en el fondo y que te muestra el camino y que te enseña, poder cumplir algunos sueños, cumplimos el sueño de Evelyn de casarse conmigo, cumplimos el sueño de poder casarnos como queríamos, frente al mar, ¿verdad? con nuestros amigos, con la gente que queremos, poder pagar al contado el matrimonio en ese momento, gracias a los ingresos de Herbalife, los ahorros, ¿verdad? entonces, empiezas a cumplir metas, empiezas a cumplir anhelos, nos empezamos a rodear con gente de éxito, imagínense, aquí salimos con Soledad Oneto, una de las embajadoras de Herbalife, y hace bastante años pudimos tener la chance de poder compartir un concierto privado con Diego Torres, y poder tener la chance también de sacar una foto con él, compartir con él, conversar, de verdad que son cosas bacanes que pasan acá, coloqué esta foto, porque también los Primo Grimal del Volleyball Playa, que ahora actualmente medita de bronce en los Juegos Panamericanos, también podemos compartir con él en una cena, entonces, te vas rodeando con gente de éxito, y el rodearte con gente de éxito va cambiando tu mentalidad, ¿ya? Jim Rohn tiene una frase que dice, te pareces a las cinco personas con las que más te juntan, entonces, si tú te juntas con pura gente que se queja, que anda peleando, que es buena para pelar a la gente, tú vas a ser, adivina, tú vas a ser el próximo, ¿ok? Pero si te juntas con gente exitosa, que piensa en abundancia, que te habla de finanzas, que te habla de ahorrar y no de gastar, ¿ok? Y empiezas a cambiar tu mentalidad, y adivina, si tú te juntas con puras personas exitosas, adivina quién va a ser el próximo, tú. Entonces, eso yo lo entendí desde chico, entonces, siempre yo estoy buscando rodearme con gente que está a un nivel de crecimiento y desarrollo personal mayor, mayor que yo, ¿ok? Porque obviamente de esa forma es como yo me nutro, ¿verdad? Y sigo aprendiendo, es un aprendizaje constante. Y esto ha sido una de las cosas importantes, poder también desarrollarnos en las distintas áreas, en la área de pareja, bueno, aquí no puse, pero en la área social, también con nuestros amigos, también el ser socios de negocio, y también padres. Siempre buscando un equilibrio en estas tres cosas que son fundamentales. Eso ha sido la clave para poder desarrollar esta actividad. Si bien nosotros trabajamos de la casa, estamos 24 a 7 juntos, entonces uno puede decir, oye, pero ¿cómo pueden estar todo el día juntos? Y no sé, y no pelear. O sea, nosotros siempre decimos, no peleamos, pero tenemos diferencia de opinión, obviamente, pero siempre con el foco de poder avanzar, ¿ok? Y eso tiene que ver mucho, poder distinguir bien estos roles. Se me acabó el tiempo. Si bien ha sido todo, muchas veces no me entienden. A ver, mira. Ha sido clave desarrollar estas tres áreas en nuestras vidas. ¿Ok? Y pongo esta foto que la encontraste hace poco. Y es heavy porque si bien uno entró por los productos, uno entró quizá por generar un ingreso extra, pero en el proceso tú te vas colocando metas, vas viendo que hay más en la vida, no solamente ganar un sueldo para pagar deudas, ni sobrevivir, ¿cierto? Vas viendo, vas abriendo tu cabeza y vas conociendo un mundo mucho mayor. Y en ese perseguir metas, poner tu objetivo, e irlos cumpliendo, tú en el proceso te vas dando cuenta que lo más importante no fue cumplir la meta, sino que fue en la persona que te vas convirtiendo por ir tras de esa meta. Y esta foto para mí es reflejo de eso, porque en la foto del lado izquierdo, imagínate, en la misma postura, y yo me acuerdo de esa foto. Ese fue mi primer evento. Llevaba un par de meses en Herbalife, donde de verdad mi actitud era cero, yo recuerdo cómo me sentía en ese momento. Cero confianza en mí mismo, sentía que no servía para nada más, que no fuera para el deporte, y encontrarme en este mundo donde había mucha gente de éxito y donde yo estaba entrando y donde yo estaba entrando estaba partiendo de cero. O sea, yo salí de un mundo del deporte donde en mi deporte yo era muy conocido a pasar a un lugar donde no me conocía a nadie. Entonces, ese cambio para mí, en cuanto al ego personal, fue muy fuerte. Pero veo esta foto al lado derecho, me la saqué no hace mucho, de hecho fue en el último evento, imagínate, el primer evento y el último evento hasta ahora que he tenido. el desarrollo personal que he tenido ha sido heavy y es la persona que me he ido transformando porque a veces uno cuando pasa el tiempo como que se te olvida un poco cómo partiste, cómo pensabas y qué es lo que hacías, cómo te comportabas, como que se te olvida un poco. Pero cuando empezáis a recordar, empezáis a ver fotos, empezáis a ver tus recuerdos en Facebook hace trece años atrás, las cuestiones que posteabas, es como que guau, guau. Entonces, esta imagen refleja eso, refleja un proceso, refleja una transformación, ¿ok? Y es lo mismo que te va a pasar a ti si te mantienes firme, te mantienes desarrollándote, te mantienes constantemente alimentando tu cabeza y tu mente con la información correcta. ¿Ok? Y también fuimos cumpliendo sueños de partida, hoy día podemos vivir donde quisimos vivir, nos cambiamos de ciudad, vivíamos en Santiago, en Ñuñoa, nos cambiamos acá a Quilpuella, van a ser tres años. Así fue cuando llegamos a nuestra casa y así fue como la hemos podido transformar en un lugar bonito, acogedor, un lugar donde nuestras hijas pueden jugar, donde podemos recibir a nuestros amigos, poder compartir en un lugar bonito, ¿cierto? Y esos son sueños, quizás son pequeños, pero que alimentan tu alma, porque cuando tú vas logrando estas cosas, te vas dando cuenta de que eres capaz de cosas más grandes. Y estos son los sueños, ¿cierto? Puedes lograr tener mi gimnasio propio, como profe de educación física, ¿te acuerdas que yo me quería desarrollar la parte del deporte? Siempre mi sueño fue tener mi gimnasio en la casa, obviamente viviendo en departamento, no era muy viable, y acá obviamente lo puede conseguir. Aquí ya no tengo excusa para no entrenar, de verdad que este es como mi templo, digo yo, donde compartimos tiempo también con nuestras hijas, porque ellas obviamente nos van a entrenar, y ellas quieren entrenar con nosotros, donde compartimos tiempo de pareja con Evelyn, entrenando juntos, bueno, solos también. de verdad que son pequeñas cosas que significan mucho. ¿Ok? Y este va un poco también de la recompensa. Y esto para mí es como la recompensa más grande, porque si bien tú puedes hacer muchas cosas con dinero, puedes trabajar, puedes tener un buen empleo, puedes tener incluso un buen negocio tradicional, que te genera mucho ingreso, pero muchas veces te genera mucho ingreso, pero no tienes tiempo. Y una de las cosas que a mí me ha significado Arbalife es esto, que de hecho es una frase que no lo cité ahí, y es el tiempo más valioso que el dinero, puedes obtener más dinero, pero no puedes obtener más tiempo. Y para mí hoy en día no es el dinero que generamos, sino que es cómo nos ganamos el dinero, y que ese dinero que hoy día me gano, lo que me permite es comprar tiempo. Tiempo de calidad para mí, tiempo de calidad con mis hijas, poder estar en sus momentos importantes, en sus actividades, poder estar ahí, y no estar pidiendo permiso para poder estar ahí. ¿Cierto? Poder compartir tiempo de familia, ir cultivando estas relaciones, la relación de pareja, relación de padre, padres con nuestras hijas, y de padres por separado con nuestras hijas también. ¿Me explico? Entonces, eso es para mí Arbalife, y eso es para mí lo que me ha dado, poder tener tiempo. Tiempo con las personas que uno quiere. ¿Cierto? Y bueno, si hasta acá te ha gustado lo que has visto, has visto una oportunidad, estas son las formas de empezar, obviamente con la persona que te invitó, le pides que te des más detalles, pero siempre partes con este kit de registro. Este kit de registro, aparte de venir con la franquicia, que en el fondo es lo que tú estás pagando, que te permite desarrollar esta actividad en los 94 países, y en todo Chile, ¿verdad? Viene con un producto, si eres cliente preferente, te puedes convertir en distribuidor, ¿verdad? Y empezar a desarrollar este negocio, o si estás acá escuchando y dices, sabes que quiero partir con los productos, también puede ser. Puedes partir como cliente preferente, solamente pagando 2.990, y ya puedes ser un cliente preferente que puede empezar a tomar los productos con descuento, ver un resultado, y por qué no, después de eso, empezar a desarrollar este negocio, en tus tiempos libres. ¿Cierto? Lo puedes hacer desde tu celular, desde las redes. Hoy en día es súper simple, es súper simple. No es fácil, porque como todo necesita trabajo, dedicación, pero sí, la recompensa es mucho mejor. ¿Ok? Y aquí tú puedes partir, como te decía recién, con el negocio, puedes tener más información, al final te vamos a dejar una invitación por haberte conectado, y mira, ya para ir terminando, hace poco yo me cuestionaba, y pensaba, cuando el tema de los Juegos Panamericanos y todo. ¿De qué me sirvió quizás haber sido deportista, tanto tiempo? Si bien yo igual practico karate, aún más distante, pero en ese tiempo de deporte, que fue con este accidente, que me cortó toda esa carrera deportiva, y una de las cosas que me dejó, fue primero la fortaleza de mente, para ser deportista, uno tiene que desarrollar una cabeza muy fuerte, y me hizo entender que conseguir las cosas no tienen por qué ser fáciles. A veces queremos buscar el camino corto, queremos buscar el atajo, pero no siempre lo que es fácil va a ser bueno. Y eso fue una de las cosas que más me dejó el karate, por eso pongo esta foto, porque esta foto fue una final que competí en un circuito mundial, me acuerdo que fue la primera medalla, y era muy difícil en ese tiempo sacar medalla en un circuito mundial, yo llegué a una final que quedé segundo, así todo machucado, moleteado y todo, pero yo era feliz. Y estuve dispuesto a ir a recibir golpes por lograr mi objetivo. Y a veces nosotros queremos conseguir cosas quedando con la piel intacta. Ojalá que no nos pase nada. Tú tienes que ir dispuesto a saber que si quieres algo, a que te van a pasar desafíos, pero ahí es donde entra el desarrollo personal y tu mentalidad. ¿Cierto? Y es lo que un poco dice esta frase, Rocky, a mí me encanta, es una de mis películas favoritas, no solo por la película, sino que también por la historia que significa Rocky. Busca la historia de Rocky, cómo hizo su película. Todo lo que tuvo que pasar él para poder hacer Rocky. Y él te dice eso. La vida no se trata de cuán fuerte golpeas, sino de cuán fuerte seas golpeado y no te des por vencido. La vida te va a golpear. La diferencia que lo va a hacer es que si tú te quedas ahí, o a pesar de eso, sigues avanzando. Y vuelvo al principio. Esa es una decisión, seguir avanzando también. ¿Te va a doler? Sí. Tú dirías que a mí no me dolían cuando me dolían. La verdad que me dolían. Lógico. Ahora yo voy a por el vuelto después. Entonces aquí también tú tienes que ir por el vuelto en la vida. ¿Y cómo vas a ir por el vuelto en la vida? Trabajando más duro. Porque trabajando más duro le vas a demostrar a la vida y a ti mismo que eso que te pasó no fuero suficientemente fuerte para detenerte. Y eso se llama crecimiento. Se llama crecimiento. ¿Y por qué se llama crecimiento? Porque ese mismo problema que está acá, cuando tú estás acá lo ves gigante. Lo ves grande. Pero cuando tú eres capaz de sobrepasar ese problema te posicionas acá. Entonces después tú estando acá ese mismo problema que antes lo veías gigante ahora lo ves insignificante. Y eso se llama crecimiento. Y eso es lo que te va a pasar si tú te mantienes cultivando tu mente. Y te sigues parando a pesar de lo que te pase. ¿Sí? Y esto es lo que ha sido para mí hoy en día. Herbalife es mi proyecto de vida, es mi proyecto de familia, lo cual me ha dado todo lo que tengo hoy en día. en Herbalife conocí a Evelyn, tengo a mis hijas, hoy en día nosotros vivimos de esto, nos dedicamos de esto y nos encanta. Y es algo, y lo que más me gusta es que es una actividad y un negocio totalmente noble, totalmente noble. Porque aquí nosotros trabajamos para servir. Y una de las cosas que a mí me encanta es poder servir y poder guiar a la gente. Acaba a formar equipo, va a ver el proceso de la gente, el desarrollo, cómo se transforman, cómo llegan y cómo van desarrollándose en el proceso. Y por eso nosotros recibimos ingresos. Mira qué noble, por ayudar. Así que, esa ha sido mi historia. Así que, muchas gracias por escucharme, por estar ahí pendiente. Espero que les sacamos un par de risas también para que no fuera tan monótono. Así que, Eve, devuelvo a la sala. Excelente, aplausos, reacciones. Difícil después de hablar, después de esta presentación. ¿Qué digo? Nada, solamente que felicitaciones a todos por estar en esta presentación. Gracias, Cristian, por abrir tu corazón. Supe cosas que no sabía. Me enteré de cosas. Vamos a hablar. ¿No sabía que estaba casado antes? Lo supuestamente. Lo supuestamente. Ya cállenlo, cállenlo. Cristian, hay invitados en sala, bueno, para que ustedes lo conozcan. perdón, pero hay que me conozcan de entregar. Bueno, así se hace el buen live. No, no. Muchas gracias a todos los conectados. Si tú estuviste acá como invitado, obviamente pregúntale a la persona que te invitó cómo puedes comenzar, cómo puedes partir. Mañana tenemos una súper presentación que te puede sumar si quieres tener más información en el detalle. ¿Cierto? Hoy día Cristian te contó su experiencia. Cristian, se ve como los cuadraditos del Zoom encima de la foto. Gracias. Hoy día Cristian te contó desde su experiencia, ¿cierto? Todos los beneficios, lo que se puede lograr. Pero mañana vamos a hablar sobre cómo se gana el dinero si es que a ti eso es lo que te interesó. Te interesa ver esta oportunidad como un plan B, como un plan C, o incluso como un plan A en un futuro. ¿Por qué no? Puedes conectarte mañana. Vamos a estar desde las 8.30 de la noche conectados por Zoom. Una tremenda invitada Antonieta Sepúlveda, una mujeraza que tiene un tremendo resultado. Ya muchos años tomándose los productos y nos va a contar su historia, su experiencia también y vamos a tener una sección de productos con toda la parte de nutrición y luego con los números para entender cómo se gana el dinero. ¿Ok? Así que si conoces a alguien también, por supuesto también lo puedes invitar y pedirle un cupo a la persona que te dejó entrar a esta sesión.